Bueno, comenzamos con esto. El condado King ha lanzado una operación para luchar contra el crimen y dar seguridad en la zona del centro de Seattle, que se había deteriorado muchísimo. El ejecutivo del condado Dow Constantin y la oficina de sheriff del condado anunciaron que han arrestado a 82 personas que violaban la ley en el área de la tercera avenida durante una operación de seguridad allí en esa parte del centro de Seattle. La operación se llamó Tránsito Seguro y empezó el primero de mayo y se enfocó en paradas de autobuses y de tren ligero, además de las aceras de esa zona. La zona de la tercera avenida, cerca de la calle Pine, pues ya como muchos saben, tiene muchos problemas con uso de drogas ilegales al aire libre, asaltos, tiroteos y también otros crímenes como orinar en público. El objetivo de la operación es obviamente reducir el crimen, hacer esa zona un poco más segura y agradable para la persona que utiliza el transporte público y pues que sea un poco más seguro en general. Algunos de los arrestados son vendedores de drogas. La policía ha decomisado drogas y pistolas durante la operación. Constantin dice que cerca del edificio de la corte del condado muchas veces se ve a la gente drogada en mal estado bajo el efecto de supuestamente lo que es fentanilo y otras drogas fuertes. Esta operación se llevó a cabo en combinación con la oficina del sheriff, la policía de Seattle, King County Metro y también Sound Transit. Metro y Sound Transit han aumentado a propósito el número de oficiales de seguridad en el área. Son buenas noticias.